Ey, papi, tenemos que hacer una fiesta en los latinos, y mucho flow, muy duro, ensaya tu side, ¿cómo lo hacemos aquí? Pie derecho, adelante y atrás, te hace las sombras aquí donde estás, por Dios, de la vergüenza atrás. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Esto es práctica, para la eternidad. Si estoy en la pista, voy a sudar. Give all the glory to God. Vamos a bailar. Pie derecho, adelante y atrás, te hace las sombras aquí donde estás, por Dios, de la vergüenza atrás. Vamos a bailar. El diablo está debajo de donde bailo, la lengua que traigo, has fijado. Si quieres invitar mis vasos, te paso a mi Dios. Aprende a cabrón, el diablo, levanta la voz. Pie derecho, adelante y atrás, te hace las sombras aquí donde estás, por Dios, de la vergüenza atrás. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Este mundo se va a acabar, pero en el cielo vamos a ajustar. Gracias a que se lo me va a dejar, por eso vamos a bailar. Ah, 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 vamos a bailar.